La Asociación de Bancos de México Es el crédito al consumo y el de la vivienda Además de la incertidumbre por el Telecán Y las mismas elecciones Hay otros dos factores que inciden en esta situación Uno es el crecimiento de la inflación Que desde el año pasado nos ha afectado Y la otra La necesaria alza de las tasas Por parte del Banco de México Y justo para platicar de la perspectiva De la economía y del crédito Para este año nos acompaña Salvador Arroyo Él es el consejero delegado de CI Banco Lo invito para que me acompañe A platicar acerca de este tema Y de la perspectiva de la banca Salvador, gracias por acompañarnos Y muy buenas noches Al contrario Alberto, muy buenas noches a ti Pues Salvador, como comentábamos El 2017 fue complicado Por diversas variables Entre ellas el tema inflacionario El tema de las tasas de interés ¿Qué tanto le pegó al sistema bancario A la banca mexicana Este entorno de volatilidad Este entorno de devaluación Con tasas de interés Más altas Inflación Etcétera, etcétera Mira, yo creo que el año 2017 El 2017 fue un año complicado Pero no tanto como se estaba previendo Ajá A finales del 2016 Era el gran escándalo Nuestro tipo de cambio Andaba por las nubes Había una serie de incertidumbres Y finalmente el año 2017 Comenzó A tomar su rumbo Sí, indiscutiblemente Es un año de una alta inflación Sin embargo, yo creo que el país Yo creo que la banca Estaba lo suficientemente sólida Para poder hacer frente a esa situación Y creo que logramos tener Un muy buen año 17 en general Toda la banca en México Ese es un tema importante, Salvador A quien nos ha tocado vivir Crisis de otra naturaleza En tiempos pasados Pues este Nos tomó por sorpresa Y la situación de la banca Era muy distinta a la actual ¿Verdad? Por el nivel de capitalización Que hoy no es el caso, ¿verdad? Así es Yo creo que hoy en día La banca mexicana Tanto con los participantes nacionales Como con la banca extranjera Que participa aquí Es una banca muy bien capitalizada Con un ICAP prácticamente Superior al 15% Al cierre del 17% Eso nos permitió hacer frente A todas estas circunstancias Adversidades incógnitas Y pues nos permitió No caer en una crisis Como habíamos caído en unos años Anteriores Tú recordarás 94 El mismo 2008 Tuvimos serias dificultades Como banca Tuvo que venir el rescate Pero este año Creo que Diversas circunstancias Nos permitieron estar Circunstancias que van Desde la autonomía Del Banco Central El cuidado que ha tenido El Banco Central En todas estas cosas Pero también tiene que ver Con las reformas estructurales Alberto Yo creo que las reformas estructurales Es un gran logro de este sexenio Creo que nos han dado bases Para esto Hay muchos órganos autónomos Y eso permite Tener confianza En México ¿Qué tanto se vio afectado El crédito En el año pasado En 2017 Yo creo que el crédito Yo creo que la banca Continuó su crecimiento Prestando dinero No nada más Al sector público Como fue en antaño Sino a las empresas Al sector privado En todos los niveles En el nivel corporativo Y en el nivel De pequeña y mediana empresa Creo que la banca Estuvo activa Creo que Dio ese crédito Que se pudo necesitar Para el crecimiento Y creo que muchos De los bancos No necesariamente Repercutieron La subida de tasas En los créditos Que se estuvieron otorgando Hoy en día Tenemos un sinnúmero De herramientas Para permitir Cubrir esto Y no tenerse Lo que repercutiera La clientela ¿Ni siquiera en el empresarial? ¿Ni siquiera en el empresarial? En la parte empresarial Sí, Alberto Porque mucho va A tasa variable Y cuando tienes La tasa variable Pues el ajuste Es en automático Pero en toda la parte De consumo Tarjeta de crédito Por ejemplo Tarjeta de crédito Automotriz Hipotecario Mucho está tasa fija Muchos ya tienen Las coberturas Y yo creo que ha sido Una gran protección Al acreditado El poderle dar esto Y no tenemos Ya aquellos Tú recuerdas también Las tasas La subida De aquel 95 Que tú hablabas En donde al cierre Del 94 Teníamos tasas De casi De un dígito Muy cercano A un dígito Y para marzo Teníamos tasas Ya del 80% Sí, claro Eso hoy no lo vivimos Sí Sí se ajustó Un poquito La tasa Pero nada Que pudiera ser De hecho Entiendo que Tú corrígeme Pero entiendo Que la morosidad La cartera vencida No se ha elevado Gran cosa ¿Verdad? La cartera vencida No se ha elevado Continuamos Por debajo Muy cercano Al 2% Que es una tasa Muy buena A nivel mundial Claro Se elevó un poco Sí Pero también Tenemos que estar Los banqueros Preparados Para entender La problemática De nuestros clientes Y buscar las soluciones De conjuntamente Con ellos ¿Y cuánto creció Digamos El crédito El año pasado En 2017 El año pasado Creció un poco Más del 10% 10% Nominal ¿Verdad? Nominal Así es En el total Habría que ver Ya en cada sector Y además Porque también Alberto Tenemos una circunstancia Muchas veces Hablamos de cifras globales Cuando tenemos Muy bajo crecimiento A nivel país A la mejor global Pero tenemos Zonas del país La zona del Bajío Querétaro León Aguascalientes Que crecen De una manera Fenomenal La parte norte Entonces Hay que ir Un poquito Matizando Nuestros Comentarios Tienes razón Estar viendo Me parece Ese punto Muy importante Porque siempre Hablamos del Producto Interno Bruto Nacional Pero hay zonas Que tú bien lo dices Por ejemplo El Bajío El Norte Que crecieron Muy por encima Del 2.1% Muy por encima Arriba del 6 Del 7 Exacto El próximo mes Viene ya La convención bancaria Y se viene En una coyuntura Muy importante Que es el proceso Electoral Entiendo incluso Que se van a invitar Allá muchos candidatos Para que platiquen Con los banqueros Etcétera Lo cual va a ser Un ejercicio Muy interesante ¿Verdad? Así es Indiscutiblemente Están confirmados Por lo que entendemos Lo que nos han comentado Están confirmados Los candidatos Independientes Y también Los tres candidatos Creo que vamos a tener Un foro interesante Creo que va a ser Pues no un debate Entre ellos Porque no se prestará Para tal Pero si será Un escenario ¿Sí? Un foro En donde podamos Entender Cuáles son las propuestas De cada uno de ellos Desafortunadamente Vamos a estar Un poco limitados Porque van a estar Todavía no en campaña Ah, sí Entonces van a estar Por ley electoral Un poco limitados En sus comentarios Ahora Precisamente En este 2018 Que pues ya comenzamos Con época electoral Con el tema Del Tratado Libre de Comercio La incertidumbre De las negociaciones ¿Qué verías Para el sistema financiero En este 2018? ¿Cómo lo sientes En relación A lo que estamos platicando Del 2017 Salvador? Déjame comentarte aquí Y antes de hablarte En particular Del sector financiero Del sector bancario Yo creo que tenemos Un gran México Yo creo que vivimos En un México De oportunidades Yo creo que este país Con independencia De cuál pueda ser El resultado De una elección El país es grande ¿Sí? Yo creo que las reformas Estructurales Nos dan pauta Para el crecimiento Yo creo que hay Un sinnúmero de cosas Y cualquiera que sea El candidato ganador Yo creo que Debemos de apostar Por México Ahora Empezó la junta De gobierno La primera reunión De la junta De gobierno Del Banco de México Con un alza De las tasas ¿Se mantendrán Las tasas En la misma tesitura El año pasado? ¿La banca va a hacer Ese esfuerzo Que hizo para tratar De seguir ajustando A pesar de que Hubo otro aumento De un cuarto de punto? Yo me imagino que sí Yo creo que Ese debe ser la tendencia Sin embargo Tampoco podemos estar Subsidiando Las tasas Entonces yo creo Que van a venir ajustes Sin embargo También vemos Las expectativas De inflación Y el actual gobernador Los miembros De la junta Los subgobernadores Han venido Los mismos analistas Han venido insistiendo En que la tendencia Es una tendencia A la baja Entonces apostemos Esa tendencia Y en la medida Que pueda venir La tendencia a la baja Pues las tasas Tendrán que ajustarse Tenemos un País del norte En un pleno crecimiento Con unas expectativas Altas Nos van a salpicar Nos va a ir bien Y podremos crecer En ese nivel Del 10 O no necesariamente Yo no creo Que lleguemos a tanto No es la misma economía Tenemos que esperar Para que terminen Las negociaciones Del tratado Del tratado De comercio Pero sin embargo Yo creo que sí Somos un gran Socio comercial De los Estados Unidos De Norteamérica Y si a ellos Les va a ir bien Creo que a nosotros También nos va a ir bien Y ahora en el contexto De la convención bancaria Salvador Seguramente se hablará De los desafíos De la banca ¿Cuál crees Que sea el principal desafío Del sistema bancario A la fecha? Desde mi particular Punto de vista La banca Se tiene que consolidar En dar mayor seguridad Hemos tenido Un sinnúmero de casos De robo de identidad Tenemos que trabajar De la mano De nuestras autoridades Tanto de las autoridades Financieras Como de otro tipo De autoridades Otra parte De las autoridades Tenemos que trabajar En poder verificar Realmente Que la persona Que está contratando Con nosotros Es realmente Quien es Hay un Sin robo Hay un sinnúmero Perdón De robos de identidad Hay un tema De hackeo De robos de información Que creo que es lo que Nos preocupa Un poquito más Y que tenemos Que combatirlo Yo te diría Que ese es el gran reto Que tenemos Indiscutiblemente Viene toda la parte De fintech Tenemos que trabajar Tenemos que prestar Los servicios Y esperemos Que próximamente Quede ya promulgada Esa ley Y en el caso De CEI Banco ¿Cómo le está yendo? Mira En CEI Banco Nos ha ido bien Como te comentaba Hace un momento El año pasado Logramos una capital Cedón Hicimos una inyección De recursos Hace 10 años Exactamente Recibimos nosotros Nuestra licencia Para convertirnos en banco Llevamos 35 años En el mercado Pero hace 10 años Si tú ves Lo que éramos Hace 10 años En donde éramos Una empresa monoproducto Solo estábamos En el sector de cambios Cambios Hoy en día Somos una empresa Que somos líderes Ya en varios productos Te comento Hoy en día Tenemos nosotros Cerca de 200 sucursales Pueden sonar pocas Pero es Prácticamente el 40 El 50% De las que tiene Un banco de muchos años Es Cocha Bank ¿Sí? Hoy en día Debemos estar colocando Más de mil créditos Automotrices Por mes Ya somos el cuarto Quinto jugador En el mercado En fiduciario Los activos administrados Somos el segundo Pero el crecimiento El año pasado Fuimos el número uno Creo que somos La mejor opción Hoy en día En la materia fiduciaria Captación Tenemos una captación Sobrante Somos captadores En exceso Versus nuestra colocación Del crédito O sea que digamos Ahí va ¿No? Está caminando el banco Y celebrando estos 10 años ¿Qué sigue? Vamos a seguir creciendo Vamos a seguir apostando Por México Bueno muy bien Pues este Muy interesante Salvador Pues este Pues te agradezco mucho Al contrario Que nos hayas permitido Platicar esta noche Con el auditorio Tú eres un importante Representante Del sistema bancario De nuestro país Y queremos que El sistema bancario De nuestro país Crezca Que tenga mayor penetración Porque si así sucede Pues creo que la economía Va a crecer más a prisa ¿Verdad? Así será Será en beneficio de todos Y apostemos por México Alberto Bueno muchas gracias Al contrario Muchas gracias a ti Bueno pues él es Salvador Arroyo Él es el consejero delegado De Seibanco Gracias Buenas noches Muy buenas noches Música 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 Música